hola tiradores argentinos como están un gusto como siempre generar un nuevo vídeo nuevo contenido en este joven canal muchas gracias a los suscriptores a todos los que dan me gusta a los que comentan que tiran ideas para próximos vídeos se agradece mucho gente se agradece mucho buena cuarentena para todos como siempre les digo bueno el vídeo de hoy es para conversar un poco sobre la opción de defensa personal en el hogar vamos a dejar de lado en la opción quizás que yo considero más recomendada que es una escopeta por cualidades por simplicidad por características una escopeta no importa cuán nervioso estás en un enfrentamiento sueles pegar siempre donde donde más o menos apuntas en el medio de ese nerviosismo así que dejando de lado la escopeta vamos a hablar de pistolas y ahí surge bueno qué pistola no que qué sistema de pistola un doble simple acción como es la tpr o una aguja lanzada como es la bp primero vamos a a sacar cargadores y mostrar que las armas están seguras bien ahora esto puede ser motivo de discusión mi idea no es eso porque al fin y al cabo lo que importa es lo que a uno le parece más ajustado a su realidad a su entorno entorno familiar a su comodidad y a su seguridad no lo importante de esto es que más allá de lo que yo pueda decir o lo que dicen en otros canales y otros otra otra gente especializada otros instructores en lo que uno analiza y uno toma la decisión y toma las riendas digamos de esa responsabilidad de tener un arma en su casa para defensa no cuando uno tiene familia eso aumenta más todavía esa responsabilidad porque ya no es uno solo así que esto simplemente es mi punto de vista que es lo que yo considero brevemente es para mí el punto de inflexión es como uno va a tener la pistola guardada y lista para defensa una gran diferencia y capaz lo que surge como duda entre una doble simple y una aguja lanzada es el hecho de los seguros no dice bueno yo en esta tengo 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 un de cocker y seguro entonces la puedo guardar así no con bala en recámara entonces si pasa algo sólo hago esto y disparo en doble acción y uno dice acá bueno no esto yo tengo bala en recámara y no tengo ningún seguro o sea que si yo cualquiera alguien que yo no quiera de mi entorno familiar la agarra y por no tener la seguridad necesaria no hace esto sino que juega y pone el dedo acá y dispara bueno obviamente con el cartucho acá dispararía porque tiene un seguro de cartucho de cargador perdón si alguien lo agarra teniendo el cargador esto dispararía no así que uno dice no esto es más inseguro bueno justamente lo que yo considero es que la diferencia es tener o no bala en recámara si yo a esta pistola la tengo con bala en recámara no pero con seguro es muy parecido muy parecido no digo que es lo mismo a tener esta sin bala en recámara pero para no entrar en esa discusión que podemos decir no no es lo mismo bueno yo lo que lo que con lo que me siento cómodo es teniendo las dos sin bala en recámara y esta sin seguro entonces cuando uno tiene más de una pistola y encima son diferentes lo que hay que buscar lo que creo que hay que buscar es tenerlas en una situación lo más parecida posible entonces sea en la situación que sea sea que entra alguien a querer robar y a maltratar a mi familia y hasta matarnos y yo estoy cerca de esta o cerca de esta yo sé que a cualquiera que la agarre primero van a estar sin seguros o sea que esta la equiparó con la bp entonces acá no tengo ningún seguro externo habilitado entonces agarre la que agarre yo tengo que hacer lo mismo como mostré en un vídeo cuando uno tiene una traba y tiene que pasar bala bueno básicamente es lo mismo yo acá o acá tengo que agarrar el arma y para defenderme tengo que primero pasar bala y pasar bala pasa que estoy con esta la agarre yo sé que tengo que hacer lo mismo tengo que pasar bala si esto me posiciona en que tanto esta como esta cuando pase bala también lo estoy poniendo en simple acción entonces la sensibilidad del gatillo de la cola del disparador ya acá las equiparo bastante entonces tengo un peso de cola disparadora muy similar si esto no es lo mismo que hacer esto donde tengo que hacer la fuerza se entendió bueno para mí entonces el secreto está ahí yo me siento cómodo y como les dije al principio lo importante que ustedes se sientan cómodos en cómo van a tener sus armas para defensa en su casa podemos hablar de alguna que otra característica como que está más liviana está más pesada pero acá tengo 17 17 municiones en el cargador esto está pintado con esmalte como pueden ver también esmalte dunia esta tiene 8 acá no tengo no 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 tiene indicaciones de números pero yo sé que esta es la primera esta ventanita es la segunda munición 3 4 5 6 7 8 así que está más liviana pero tengo 8 acá tengo más municiones y la realidad es que he escuchado por varios especialistas es que un enfrentamiento demora un par de segundos y unos pocos tiros porque obviamente el que ingresa a tu casa no quiere encontrarse con un enfrentamiento así que esta creo que es es suficiente también pero como les dije yo tuve la posibilidad me gustan también a ustedes seguramente le pasa lo mismo que no basta con tener una esta es mi primera sino que capaz tienen dos y donde tengan la tengan distribuida en su domicilio en su hogar como les dije en lo que yo consideré como mi técnica mi técnica de defensa es tener ambas en la misma situación donde yo tengo que pasar bala eso también es una un seguro extra por ejemplo cuando hay niños porque los niños pueden quizás agarrarla donde no es el caso obviamente que enseñarles que sólo se manejan cuando está el padre presente o el dueño de la pistola el que sabe utilizarla que no se pone nunca el dedo acá que nunca se apunta bueno las reglas básicas no nunca se apunta donde no se quiere disparar y que esto es un arma y lastima si se usa mal pero si aún así lo agarraran hicieran esto por más que tenga el cartucho puesto si lo único que va a hacer es un clic porque porque no tiene igual en recamare porque se necesita cierta fuerza que la mayoría de los niños no tienen para hacer eso de vuelta ustedes pueden decirme no mis hijos no son así bueno yo le digo lo que hasta ahora considero si igualmente también tengo caja fuerte donde también estoy evaluando si las dejo guardadas ahí pero eso me demoraría hacerme de la pistola por eso estoy considerando tener algún lugar secreto donde pueda tener una de estas para fácil acceso sin tener que abrir una caja fuerte por más que sea con huella demora unos segundos así que bueno eso fue capaz un pantallazo fue mi idea para mí el tema está en la bala en recámara o bala o no bala en recámara les dejo un abrazo grande espero que les haya gustado este vídeo y que les haya brindado un poco de información para ustedes analizar y considerar en su caso que les sirve un abrazo grande y como siempre se agradece que se suscriban un pulgar arriba si les gustó el vídeo y que lo compartan en sus en sus redes con sus conocidos con aquellos que saben que les puede gustar este material así este joven y fresco canal sigue creciendo y cada vez somos más un abrazo grande gracias por los más de 170 suscriptores de vuelta se agradece muchísimo la idea de seguir creciendo buena cuarentena